¡Cole, cole! ¡Cole, cole! ¡Ah, se fue el amor pequeño, mi reza! ¡Qué espectacular jugada, mi reza! ¡Aguas agua, mi gente! ¡Tiene raza! ¡Es el mercenario de Rancho Guamuche! ¡Buenito suena esta plaza aquí de Mezcala, Guerrero, mi gente! ¡Aquí de frente y los que están allá al lado de él, no me dejan mentir! ¡Qué golpazo, qué golpazo se llevó!